Práctica número 1. Deshidratación osmótica. Elaboración de piña decristalizada. Antes de iniciar con la práctica de deshidratación, vamos a explicar el tema sobre la deshidratación de productos líquidos y sólidos. Existen diferentes medios para deshidratar un alimento. Puede ser por aire, aire caliente, aire frío, por secado, por medio del sol o por la deshidratación por osmosis. A continuación estaremos revisando este método que es la deshidratación por osmosis. La deshidratación por osmosis es un método muy usado para frutas y verduras. Permite concentrar a temperatura ambiente los sólidos. Un caso típico es sumergir trozos de fruta en una concentración, en un jarabe concentrado de azúcar. Por el fenómeno de osmosis, el agua disponible que tienen las frutas sale de la fruta para diluir el jarabe que está alrededor de la fruta. De esta forma la fruta se va concentrando y el jarabe se va diluyendo progresivamente, ya que los compuestos solubles de la fruta van a salir y se van a diluir en el jarabe. Estos compuestos salen a través de las paredes celulares, las membranas de los tejidos de la fruta y de las verduras que también pueden ustedes realizar productos deshidratados por osmosis como las verduras. Los ingredientes que vamos a ocupar para la cristalización de piña son una cuchara, una tabla para picar, un cuchillo, una olla donde se va a preparar el jarabe, este botecito que vamos a ocupar para dejar en cal la fruta, una piña de preferencia que esté verde para que la consistencia, para que la piña no se haga tan blandita. Aquí son unas tres cucharadas a cuatro cucharadas de cal, cal viva. Vamos a ocupar aproximadamente dos kilos de azúcar, se puede ocupar menos, ya que aquí sí va a ser dos litros de agua por dos kilos de azúcar o tres litros de agua por dos kilos de azúcar. Vamos a proceder a picar la piña, a pelarla y a picarla, a rebanarla más bien porque se van a hacer rebanadas de piña cristalizada. Ya tenemos las piñas picadas, le quitas aquí el centro, bueno aquí ya está muy feo aquí en esta parte, pero se lo va a rescatar, pero más o menos el centro se lo quitas así, chiquito. Y el tamaño de las rebanadas es algo así, no muy delgadas pero tampoco gruesas. Y ahora lo que prosigue es agregar suficiente agua aquí para sumergir las rebanadas de piña porque la cal va a hacer que se endurezcan y soporten un poquito más cuando el jarabe esté caliente. Aquí está, ya agregué el agua y ahora voy a agregar la cal y la voy a disolver. Despacio se debe de agregar la cal. Ahora sí, aquí vamos a meter las piñas, las rebanadas de piña y las vamos a dejar durante ocho horas o reposar toda la noche. La cal va a hacer que endurezcan las rebanadas porque necesitamos que no estén tan blanditas. Continuando con el proceso, chicos yo las enjuagué, las lavé las piñas, las rodajas, les quité el exceso de cal que tenía y después procedí a preparar el jarabe. Para la preparación del jarabe usé aproximadamente 5 litros de agua y 2 kilos de azúcar, esto lo dejé, lo primero lo disolví el azúcar bien y después lo dejé hervir y lo dejé consumir. En este momento ya cuando el azúcar y el agua se disolvieron perfectamente bien y está aproximadamente de este color, yo puedo yo ya meter las rodajas para que empiecen su proceso de osmosis inversa. Recordemos que debemos de dejar hervir un poco la fruta y unos 10 minutos nada más, dependiendo del grosor y la culpa de la fruta. Si es una fruta que es muy delicada al calor, pues la van a dejar menos y van a repetir unos 5 días este proceso, dependiendo de la fruta. Yo inicio con estos 5 litros de agua y aproximadamente 5 litros de jarabe, porque al pasar de los días se va a consumir. Al día siguiente yo tengo que primero poner a hervir el jarabe y después echar la fruta. Después de esto, después de que empiece a hervir, lo vamos a dejar, repito, de 5 a 10 minutos y lo voy a sacar a escurrir. Como pueden ver ya está hirviendo y bueno, también ponerlas aquí a hervir las piñas nos sirve para que se desactive su enzima. Esta espumita la pueden retirar, si es que les sale la espumita. Entonces ustedes pueden ver que están más blancas, pero también las tienen que ir sumergiendo. Las sumergen para que se les penetre el azúcar. Esto se hace en caliente porque las membranas celulares de los vegetales, de los frutos, se tienen que abrir con el calor para que dejen y permitan pasar el azúcar. Vamos a apagar a los 5 minutos y vamos a dejarlos ahí como una hora y media y después se sacan a escurrir. Ya que se enfrió el jarabe, vamos a dejarlo reposar toda la noche y el día de mañana vamos a volver a calentar el jarabe y vamos a añadir más azúcar para elevar los grados Briggs. Si ustedes añaden esa cantidad de agua y esa cantidad de azúcar, el primer día van a llegar a unos 30 grados Briggs, que sería el primer jarabe, la primera concentración. El día de mañana se tiene que concentrar a unos de 40 a 50 grados Briggs y les voy a explicar cómo vamos a añadir la siguiente azúcar para el día de mañana. Durante la noche lo que va a pasar va a ser que la fruta va a absorber el azúcar y va a sacar el agua libre que tiene. El tiempo de cocción aproximado de que estuvo hirviendo, ya les comenté que fueron unos 10 minutos y el tiempo nada más de concentración del jarabe fue aproximadamente una media hora. Si tú agregas mucha azúcar y poca agua, lo que vas a hacer va a ser saturar y no se va a absorber adecuadamente en la capibilidad de la piña, de las células, de la piña. No se va a absorber el azúcar adecuadamente. Hoy vamos a sacar las piñas, vamos a medir el líquido que tenemos aquí, porque recuerden que aunque fueron 5 litros iniciales, pues probablemente evaporó. Entonces hay que medirlos, vamos a escurrir aquí y después todo el líquido que es este jarabe, el jarabe que se va a caer aquí, vamos a medirlo. Ustedes pueden medirlo con un vasito como de un litro. Entonces eso es lo que se tiene que hacer para poder calcular qué porcentaje de grados Briggs. Bueno, el porcentaje de grados Briggs de ayer fueron 32 grados Briggs, significa que tiene 32% de azúcar en ese líquido, pero necesitamos saber cuánto es el líquido y cuántos gramos son de azúcar. Ahora, aquí estoy escurriendo, separando el líquido de las piñas, escurriendo el líquido. Yo ya pasé el líquido a otra olla limpia, donde voy a volver a hacer una concentración. Son 4 litros. Nosotros no vamos a estar haciendo un jarabe nuevo cada día, porque sería mucho gasto de agua y de azúcar. El mismo jarabe del primer día vamos a estarlo rehusando y subiéndole los grados Briggs o subiéndole el azúcar. Más o menos son 3 días los que debo de hacer esto, porque al tercer día tiene que llegar a una concentración de 50 grados Briggs. Ustedes no tienen un refractómetro, pero van a hacerlo al dante o más o menos, porque los dulces cristalizados artesanales no se hacen con un refractómetro, porque las personas que lo hacen no tienen un refractómetro. Pero el principio científico es que los cristalizados, la azúcar empieza a cristalizar cuando se empieza a secar, a unos 50 grados Briggs de aquí. Ya para los confites ya son unos 60, 70 grados Briggs. Entonces aquí voy a sacarle los grados Briggs con un refractómetro. Esto solamente lo voy a hacer yo, ustedes no lo van a poder hacer. Pero pues más o menos la consistencia. Les queda un jarabe bastante líquido el primer día, como vieron. Les queda todavía un jarabe líquido, pero ya con alto contenido de azúcar. A este jarabe, ayer yo le tomé los grados Briggs y fueron 32 grados Briggs, repito. 32 grados Briggs son el 32% de estos 4 litros, sería el contenido de azúcar, los gramos de azúcar. Pero hay que sacarlo. ¿Cuánto es el 32% de 1000 mililitros? Entonces hay que hacer ese cálculo para saber cuánto es el azúcar que tiene aquí. Miren chicos, aquí tenemos los cálculos para saber de esos 4 litros o 4000 mililitros cuánto es lo que tenemos de azúcar. Lo que sabemos es que de jarabe tenemos 4000 mililitros o 4 litros. Ahora, nos está marcando 32 grados Briggs. Aquí está. Simplemente vamos a hacer una regla de tres. Si 4000 mililitros de jarabe son a 100, entonces 32 por 4000 entre 100 son 1200 gramos de azúcar. El azúcar se mide en gramos, obviamente. Estos 1200 gramos son los que tenemos de azúcar. El resto es agua, porque un jarabe es la combinación de agua y azúcar. Ahora, con esto ya podemos calcular qué tanto necesitamos de azúcar para que llegue a 40 grados Briggs. Que eso es lo que tenemos que agregar. Hoy tenemos que agregar más azúcar para poder llegar a los 40 grados Briggs. Y aquí está el cálculo. Si tenemos que llegar a 40 grados Briggs, entonces la cantidad de azúcar que debe de haber en ese jarabe de 4000 mililitros debe ser 1600 gramos o 1 kilo 600 gramos. Entonces, si nosotros tenemos que llegar a eso, pero ya teníamos 1280, solamente se hace la resta de 1600 menos 1280. Y ese resultado de esta resta es lo que tenemos que empezar a medir y agregar el día de hoy para poder llegar a los 40 grados Briggs. Aquí ya hice la resta. Entonces, son 320 gramos de azúcar que tenemos que agregar el día de hoy. Aproximadamente es poco más de un cuarto. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser poner a calentar, poner a hervir. Cuando empiece a hervir, vamos a adicionar poco más de un cuarto para el segundo jarabe o el segundo día. Ahora ustedes, pues yo sé que no tienen una báscula con una taza. Yo voy a adicionar, esta taza es grande, una taza promedio, pues si la llenan completamente de azúcar y eso es lo que adicionan el tercer día. Yo voy a adicionar como por aquí, aproximadamente 300 gramos, 320 gramos es lo que se tiene que adicionar. Ahorita no lo van a hacer completamente perfecto con las medidas exactas porque no tienen los instrumentos de medición, no está la báscula. Ni yo la tengo, ¿sí? Entonces se puede calentar el jarabe y se adiciona el azúcar. Aquí vamos a adicionar el azúcar, todavía no está hirviendo, pero lo podemos hacer, lo podemos adicionar. Cuando comience a hervir, vamos a adicionar la fruta. A ver, yo estoy ocupando azúcar morena, pero pueden ocupar azúcar blanca. Yo la estoy ocupando el azúcar morena porque es cara el azúcar blanca o refinada, pero si quieren que sus frutas cristalizadas no queden tan oscuras, ocupen el azúcar blanca. Recordemos que este es el segundo día de preparación del jarabe. Cada día tienen que estar cambiando la olla. Cuando ya empiece a hervir, ustedes van a adicionar otra vez las rebanadas, van a ir bajándolas y que hiervan unos 5 minutos. A los 5 minutos apagan esto y dejan reposar por toda una noche. Cuando ya esté hirviendo nuestro azúcar y esté burbujeando aquí, ya significa que está empezando a cristalizar el azúcar. Ese es el punto. Nosotros vamos a dejar hervir de 15 a 20 minutos y de ahí vamos a sacar la fruta ya a reposar. Este es el punto ya de cristalización. Chicos, ya que se enfría el jarabe, después de unos 15 a 20 minutos de estar hirviendo, vamos ya a colocar las rebanadas de piña para que escurran durante el día hasta que se hagan más duritas. Esto va a depender mucho de la humedad en donde vivan, porque si es muy húmedo, pues se va a tardar mucho en secarse. Y si es muy seco, pues hasta en dos días va a estar esto. Cuando ustedes ya terminen de repartir la fruta en la malla que consigan, tapen por las moscas, pero también que a esto le dé el aire para que no se humerezca y se empiecen a secar. Después de una semana y media de secado, quedan así las rodajas de piña.